Vámonos con eso de los temas que están solicitando grabaciones, pobreza La voz me dice, me dice ¿Qué calor? Que calor, qué calor tengo, qué nuevo soy que tipo tengo Toma, que toma, que toma, 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 da Toma, que toma, que toma, 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 da Ese meñito, ese meñito, meñito, meñito Z TRÓBIA Yo tengo novia, yo tengo novia, yo tengo novia Yo tengo novia, yo tengo novia Yo tengo novia, yo tengo novia Que me dice, que me dice, que me dice, que me dice Que calor, que calor tengo Que guapo soy, que tipo tengo ¡Qué noticia! Este es miñeguito, miñeguito, miñeguito ¡Cumbia! Música Y mi bonita es pobreza Y nada más